de metal porque utilizan broca de metal porque es que la de madera es muy difícil para perforar es muy dura y se gasta más ligero hay algo que está diciendo osvaldo y les explico lo pasa que repito esto tiene sílice que es el sílice la roca con lo que se forman las piedras la guagua normalmente se usa más elementos para metal en este caso brocas para metal que se puede madera sí pero la de madera se daña se derrite se recalienta se se acaba rápido la mejor es broca para metal un cuarto la que yo uso normalmente nosotros tiramos una 732 está causan 732 más pequeña de 4 más pequeña 732 la broca y la le da la medida a la boquilla ahorita lo que pasa es que esperemos que venga andrés con la boquilla trae la 3 por favor quiero que vean algo esto no lo van a conseguir en el mercado esto tienen que mandarlo a hacer ahorita estoy esperando que mande a ser 10 y mañana las tengo aquí listas esto no lo compran en ferreterías ni en ningún lado o dos lo mandan a hacer yo no sé cómo harán aquí el caballero pibes y de saber de esto yo esto no pero esto toca mandarlo en torno entorno ok ahora miremos a osvaldo como perfora la guagua por favor miren todos acá porque la persona y o la persona en cualquier lado que a señor siempre perfora a la medida que va hacia arriba por ejemplo a esta guagua va hacia abajo si señor estaba hacia arriba como hace usted para saber eso por el nudo como así va hacia abajo es que ya como crece como que es cierto yo mañana les quedaron congresa pero está que la guagua cuando crece va así no va hacia arriba entonces siempre de perforar a este lado porque cuando se pare el veneno va a correr acá abajo y entonces te va a mojar y acá porque yo siempre va a trabajar por forma de gravedad si usted lo va a subir este lo va a subir y este de acá cae acá y lo vuelve como trabaja la humedad lo han entendido toma yo le explico eso luego no hay problema ya esta parte ella creció aquí no ella creció casi así así porque sí porque es que digamos si esta guagua estuviera en el guadual esta parte va a la tierra y por ejemplo no es que digamos si esta guagua estuviera en el guadual esta parte va a la tierra y por ejemplo esta va a la tierra y esta está al contrario esta va para arriba ajá entonces uno la pone eso para que ya riegue de ahí para abajo si no que es que como cuando se limpia se pone aquí normal o sea como llegue entonces ya cuando uno ya inmuniza ya para allá no no ella ya se tiene que parar al derecho allá para que el líquido que el líquido que dan esta parra digamos si la peruana más vale que no se van a parar porque es que ya se va a parar este guagua